Hola, mi nombre es Katia Saray, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana y este video es para la experiencia educativa de parasitología. Aquí les voy a hablar sobre el tema de artrópodos nocivos para el hombre ya que tienen una gran relevancia médica. Los accidentes por mordedura de artrópodos nocivos son más frecuentes en países tropicales ya que aquí es donde se encuentra la mayor variedad de especies. Dentro de estas especies pueden haber unas con un veneno tan poderoso que puedan comprometer seriamente la salud de la persona a la que se picó. La acción de los venenos y el cuadro clínico que puedan generar van a variar mucho. Pueden ir desde una reacción localizada de evolución rápida hasta incluso un compromiso sistémico grave que pueda terminar incluso en la muerte. Los artrópodos conforman el grupo de animales más abundantes y dispersos. Entre ellos del ser humano no existe una dependencia directa, sin embargo su contacto generalmente fortuito puede generar un compromiso en la salud de la persona ya que puede ocasionar lesiones que comprometan seriamente su vida. Así, las clases de arácnidos que voy a abordar van a ser la clase arácnida con los subtemas de aracnoidismo y escorpionismo y la clase crustácea. Espero que este video se haga de su agrado y de mucha ayuda. Las arañas son artrópodos venenosos que van a causar patología al hombre de una forma accidental cuando la persona se ha mordido por estas. Esto puede ocurrir durante actividades agrícolas, de jardinería y domésticas, ya que la distribución de las arañas es muy amplia. Puede encontrarse en jardines, ocultas bajo macetas o bancos de los parques, hasta en ropa de cama, toallas, etc. Solamente van a utilizar el veneno para defenderse cuando se sientan en peligro o agredidas y también para cazar a otros artrópodos de los cuales se alimentan. Las arañas pueden causar problemas en muchas formas. Algunas pueden tener pelos que inducen a la urticaria, pueden producir infecciones secundarias o también reacciones alérgicas. Por ello, la identificación del artrópodo agresor hace parte del diagnóstico. En cuanto a la morfología, las arañas son artrópodos que carecen de antenas y se caracterizan por tener el cuerpo dividido en dos regiones, el cefalotórax y el abdomen. Este último no es segmentado y contiene los órganos ciliadores en la parte posterior. También se van a caracterizar por sus estructuras bucales modificadas en un par de agudos quelíceros, que son los dientes, y por sus cuatro pares de patas que emergen desde el cefalotórax. Los quelíceros tienen dos segmentos, uno en el área basal y otro en móvil fuertemente afilado a través del cual va a fluir el veneno. Las glándulas venenosas constan de un par de cuerpos en forma de sacos en la parte anterior del cefalotórax y el veneno es liberado por un conducto que se abre en la punta de cada quelícero. En cuanto a los ojos, se encuentran en la parte frontal del cefalotórax y la mayoría de las arañas cuentan con ocho. La posición y el tamaño van a variar según el tipo de araña. Si bien su visión es pobre, el sentido del tacto y vibración son muy confiables. En la posición y el movimiento de los quelíceros, las arañas se van a dividir en dos grandes grupos, ortognata o migalomorphae y labidognata o arañomorphae. En las primeras, los quelíceros emergen por debajo del extremo anterior del cefalotórax y al morder o picar se clavan verticalmente sobre la presa, con un movimiento antero posterior. Este grupo incluye a las grandes arañas terrestres de cuerpo robusto y velludo que comúnmente se les llama tarántulas o polleras. A pesar de su gran tamaño y de la actitud agresiva que exhiben, especialmente cuando se les agrede o molesta, no representan un peligro de intoxicaciones severas. Sin embargo, sus picaduras son dolorosas por la acción mecánica y la penetración profunda de los quelíceros. Ahora bien, los quelíceros de las labidognatas se insertan horizontalmente debajo del cefalotórax. Estas cuando pican se mueven perpendicularmente en sentido lateral, entregruzándose como una pinza cuando se cierra. En este grupo de arañas de pequeño a mediano tamaño se van a ubicar las especies de mayor importancia médica ya que son las que provocan cuadros serios de intoxicación en humanos. Podemos clasificar a las arañas en tres grupos, las de aracnoidismo necrótico producido por el género loxoceles, las de aracnoidismo sistémico ocasionado por el género latrodectus y aracnoidismo por tarántulas. Esta clasificación se basa en el tipo de lesión tisular producida. En el aracnoidismo necrótico, las mordeduras de esas arañas pueden producir una lesión tisular grave. La oxoceles reclusa o la araña reclusa parda es la representante de este género que tiene importancia médica. El aracnoidismo sistémico está causado principalmente por las arañas viudas negras o bien latrodectus mactans. Estas se encuentran en las regiones meridionales y occidentales de Estados Unidos. En las zonas templadas y tropicales de todos los continentes se encuentran especies relacionadas con latrodectus, pero ninguna es principalmente doméstica, por lo tanto sus contactos con el ser humano son limitados. Por último, las tarántulas son arañas grandes y peludas que habitan en las áreas tropicales y subtropicales. Estas tienen poca importancia clínica debido a que no son muy agresivas y evitan el contacto con el entorno humano. Su mordedura produce un dolor intenso y una fase de agitación seguida de somnolencia. Las arañas que producen aracnoidismo necrótico pertenecen al género Loxoceles. Estas arañas tienen un color de amarillo a pardo y un tamaño medio de 5 a 10 milímetros de longitud con patas relativamente largas. Casi siempre van a presentar dos características distintivas, una marca oscura en forma de violín en la cara dorsal del cefalotórax y seis ojos acomodados en tres pares formando un semicírculo. El veneno inyectado por la araña macho o hembra es una necrotoxina que va a producir lesiones necróticas en los tejidos profundos y también puede tener propiedades hemolíticas. Como todas las arañas tienen hábitos solitarios, son sedentarias, no agresivas y construyen telas irregulares, laxas, algodonosas y sucias, sobre todo en los rincones altos, oscuros y secos de bodegas y habitaciones, detrás de cuadros, muebles y guardarropas. También tienen hábitos nocturnos, se adaptan fácilmente al ambiente intradomiciliario, buscan los sitios donde no son molestadas y en los que puedan protegerse de las paredes estacionales. Pueden ser abundantes en las habitaciones sin provocar problemas por envenenamiento en las personas. Solo pican en defensa propia cuando al estar oculta entre las ropas, camas o toallas, se les molesta o comprime contra la piel de la víctima. Ahí es cuando las picaduras se van a presentar especialmente en brazos, piernas, tronco y son raras en manos y pies. Van a afectar por igual a personas de ambos sexos. En cuanto a la epidemiología, en América se encuentran varias especies del género Loxoceles, entre ellas L. reclusa en el sur y en el centro de Estados Unidos, L. arisónica en los estados occidentales de este país y L. laeta en Sudamérica. L. reclusa se encuentra en el exterior de las viviendas, en montones y residuos de leña en climas cálidos y en los sótanos o áreas de almacenamiento en los climas fríos. L. laeta se encuentra en los armarios y los rincones de las habitaciones. Como ya les mencioné, las arañas solo muerden al ser humano cuando son molestadas o se sienten amenazadas. Se considera que el veneno de Loxoceles actúa en dos formas distintas que se pueden observar en la presente imagen. Una de ellas es la actividad hermonecrótica y la otra la actividad hemolítica. En la actividad hermonecrótica se observa a nivel intradérmico coagulación intravascular local, infiltrado polimorfonuclear y trombos plaquetarios en pequeños vasos. Una vez iniciado el proceso inflamatorio local, ocurre activación de otros mediadores de coagulación y de inflamación, lo cual va a resultar en una úlcera necrótica. La actividad lítica de la sinomielinasa D sobre los hematíes se ha demostrado experimentalmente. Otras hipótesis sugieren que antígenos del veneno absorbidos por la membrana del eritrocito pueden activar el sistema de complemento llevando a hemólisis. La coagulación intravascular diseminada observada en las formas cutáneoviscerales probablemente está relacionada con la lesión del endotelio vascular, hemólisis y o liberación de mediadores de la inflamación. El veneno está compuesto de aproximadamente un 26% de proteínas, contiene un número considerable de enzimas y péptidos no enzimáticos. Se han encontrado tres grandes fracciones en la composición del veneno. La fracción A o fracción de alto peso molecular, la fracción B o de bajo peso molecular y la fracción C o de muy bajo peso molecular. La actividad dermonecrótica y letal del veneno ha sido detectada exclusivamente en la fracción A, cuyas proteínas son inmunogénicas. En cuanto al cuadro clínico, según el mecanismo de acción del veneno, los accidentes por loxoceles se pueden clasificar en loxocelismo dermonecrótico y loxocelismo cutáneoviscerado sistémico. El primero representa del 70 al 95%. En la mayoría de los cuales hay algún dolor o sensación de quemadura y plurito alrededor de la herida en los primeros 10 minutos, aunque su aparición puede ser posterior. El dolor va a ser localizado, pero a veces se extiende a áreas adyacentes. La zona de la picadura aparece dematizada e isquémica. El edema de consistencia dura y elástica se delimita en las primeras 6 horas y se ubica en el sitio de la picadura y sus inmediaciones. Frecuentemente se extiende a superficies más distantes localizadas en áreas de clíbe en relación con el sitio de la picadura. Después va a aparecer una mancha violácea pálida de aspecto equimótico que se torna más oscura con el transcurso del tiempo, quedando bien delimitada en las primeras 24 horas de evolución. El diámetro de esta lesión varía de entre 3 a 355 milímetros. Es de contorno y coloración irregulares con una vesícula de contenido ceroso o seroemático en su superficie. Muy dolorosa el tacto, que forma una pústula que al romperse expone una úlcera negra, la cual puede alargarse e involucrar más tejido incluyendo músculo. El área central de la picadura puede ocupar cerca de 10 centímetros y en ausencia de tratamiento puede haber un gran defecto de tejido. Si la picadura sienta en una extremidad, puede haber separación y desprendimiento de las capas superficiales de la piel que recubre el tejido más profundo formando vesículas ampollas en la zona de la picadura. En la extremidad superior se encuentra necrosis de la musculatura somática con esfacelación. En el oxocialismo cutáneo visceral o sistémico, la aparición de dolor severo inmediatamente con identificación de la araña generalmente significa envenenamiento severo. Se presenta más en niños y además de las manifestaciones cutáneas se acompaña de manifestaciones sistémicas como náuseas, vómito, insomnio, fiebre, hematuria, hemoglobinuria, anemia aguda, ictericia y falla renal aguda que es causa frecuente de muerte. Este cuadro se instala en las primeras 48 horas después del accidente. No existe relación entre la intensidad de la actividad hemolítica y el cuadro local. Respecto de tratamiento se debe considerar lo siguiente. Para los calabres musculares que pueden existir después de la mordedura, lo importante es contrarrestarlos mediante la administración de gluconato de calcio en solución al 10% en aproximadamente 10 mililitros, los cuales se van a aplicar lentamente por vientra venosa, analgésicos por el dolor que se presenta, antihistamínicos si hay fenómenos alérgicos, hidrocortisona y oxígeno. En ocasiones se requiere tratamiento quirúrgico retirando lo que se llama el esfacelo, es decir, todo el material necrótico para favorecer la aparición del tejido de granulación de modo que el tejido pueda cicatrizar adecuadamente. Es necesario realizar curaciones hasta que el paciente mejore. Como prevención en las viviendas puede controlarse la existencia de loxoceles y de otras arañas mediante el empleo de insecticidas. Las arañas del género Latrodectus son conocidas como viudas. La araña viuda negra hembra o L-mactan se reconoce fácilmente por la presencia de su abdomen globoso negro lustroso con las características marcas de color naranja o roja en forma de reloj de arena en su superficie ventral. Las hembras tienen de 5 a 13.5 milímetros de longitud y los machos son mucho más pequeños. El veneno de la viuda negra es una potente neurotoxina periférica que es peligrosa para el ser humano. En cambio, la mordedura del macho más pequeño y débil es inocua. Las diferentes especies que se encuentran en México son L-mactans-mactans, L-mactans-geometricus, L-mactans-pesadum, L-mactans-esterus y L-mactans-mexicanus. Existen zonas bastante bien delimitadas en diferentes regiones del país donde se observan las diversas subespecies de L-mactans. En cuanto a la epidemiología, estas arañas frecuentan la leña amontonada o las pilas arbustos secos, los viejos edificios de madera, los sótanos, los troncos huecos y los retretes. Teniendo en cuenta estas localizaciones, las mordeduras suelen localizarse en los genitales, las nalgas y las extremidades. La viuda negra es frecuente en el sur de Estados Unidos, pero también se encuentran en las zonas templadas y tropicales del viejo y el nuevo mundo. Siguiendo con la patogenia, estas arañas producen natriotoxinas, que son proteínas de alto peso molecular presentes en el veneno, que es oleoso, amarillo, con lípidos y hidratos de carbono, además de las proteínas. Así, el veneno de las arañas viudas es complejo. Está formado de por lo menos 5 o 6 proteínas biológicamente activas. También contiene pequeñas cantidades de enzimas preotolíticas como la hialuronidasa. La principal acción va a ser sobre el sistema nervioso. La fracción letal del veneno, alfa y atrotoxina, actúa sobre la unión neuromuscular causando liberación y depresión de acetilcolina y norepinefrina en las sinapsis postranglionales simpáticas. Así, el veneno daña la recaptación presináptica neuronal de aminas. El veneno de la viuda negra contiene una familia de neurotoxinas de alto peso molecular que actúa selectivamente a nivel presináptico. Esas neurotoxinas se pueden asociar con proteínas de bajo peso molecular cuya función es desconocida. En cuanto a las enfermedades clínicas, como sucede con la mayoría de las causas de intoxicación por mordedura o picadura de artrópodos, el cuadro clínico depende de factores como la cantidad de veneno inyectado, la localización de la mordedura y la edad, el peso y la sensibilidad del paciente, siendo los de mayor riesgo los niños, los pacientes con problemas cardiovasculares y los pacientes de edad avanzada. Poco después de la mordedura se experimenta un dolor súbito pero con una tumefacción local escasa o no inmediata, esto se sigue en enrojecimiento, tumefacción y sensación de ardor. Los signos y síntomas sistémicos suelen presentarse durante la hora siguiente a la mordedura y consisten en calambres musculares, dolor torácico, náuseas, vómitos, diafóresis, espasmos intestinales y dificultades visuales. Los espasmos tetánicos abdominales capaces de producir un abdomen en tabla son muy característicos y pueden remedar un abdomen agudo quirúrgico. Los síntomas agudos suelen desaparecer en 48 horas, sin embargo, en los casos más graves la parálisis y el coma pueden predecir una insuficiencia respiratoria o cardíaca. Así, se estima que la mortalidad por mordedura de la viuda negra es de un 4 a 5%. El tratamiento de urgencia es el reposo, la aplicación de compresas frías para evitar la difusión de la ponzoña y la desinfección del sitio de la mordedura como medidas generales, además, se deben administrar analgésicos por el dolor que se produce, gluconato de calcio para contrarrestar en la medida de lo posible los espasmos musculares, antiinflamatorios y relajantes como el metocarbamol además del antídoto específico. La mejor medida y la más simple para controlar la existencia de arañas en las viviendas es un buen mantenimiento, esto implica eliminar telarañas y materiales de desecho alrededor de la vivienda y de los cobertizos adyacentes. No debe permitirse a los niños que jueguen en las pilas de leña y los almacenes de troncos. Varios géneros de la subfamilia de arañas de Rafosinae se conocen con el nombre de tarántulas, estas son grandes, negras y están cubiertas de pelo, por su aspecto parecen ser muy peligrosas pero prácticamente son inofensivas, solo se lleva a presentar cierto daño en personas hipersensibles a los vellos que recubren su cuerpo y se llegan a producir cuadros alérgicos de tipo cutáneo con la aparición de lesiones eritematicas y pruriginosas. Cuando llegan a morder, lo cual es excepcional, se presenta dolor agudo, inflamación y sensación de hormigueo. Tanto en los casos de irritación alérgica como en los de mordedura, el tratamiento estópico con agua y jabón, aplicación de pomada antipruriginosa y posiblemente un antiestamínico sistémico. El escorpión típico es enlongado y tiene pinzas conspicuas o bien pedipalpos en el extremo anterior del cuerpo, cuatro pares de patas motrices y un abdomen segmentado que finalizan un aguijón curvado y hueco semejante a una aguja. Cuando se molesta el escorpión, este emplea el aguijón para defenderse, pueden picar tanto al macho como a la hembra. El veneno que se forma en dos glándulas abdominales es inyectado a través del aguijón. La mayoría de los escorpiones no pueden perforar a la piel humana o inyectar un volumen suficiente de veneno como a producir una lesión real, sin embargo, algunos son capaces de provocar picaduras dolorosas que pueden causar la muerte. Los escorpiones son animales solitarios que viven sobre o debajo de piedras, maderas, troncos o cortezas de árboles y algunos se entierran en el suelo húmedo de zonas boscosas o selváticas y otros en arena del desierto. Otros más viven en plantas que crecen en los árboles y hay especies que prefieren las proximidades de las viviendas del hombre y se esconden en techos, pisos de madera, leña, huecos de paredes y otros lugares oscuros de donde salen de noche en busca de sus presas. En ese momento pueden refugiarse en zapatos, ropas, camas, armarios u otros sitios frecuentados por el hombre. Es así como se presentan los accidentes. En cuanto a la epidemiología, los escorpiones considerados peligrosos pueden encontrarse en el sudeste de Estados Unidos, en México y en Venezuela. Entre ellas figuran varias especies del género centruroides que provoca hasta mil muertes al año. Son también importantes varias especies de titius que se encuentran en Trinidad, Argentina, Brasil, Guyana y Venezuela. Una picadura mortal por escorpiones más probable en niños menores de 5 años de edad. Los venenos de las diferentes especies de escorpiones presentan ligeras variaciones con respecto a sus componentes antigénicos y a la lesión que producen. En general son proteínas con acción neurotóxica llamadas escorpaminas. Poseen además hemolicinas, aminoácidos libres y serotonina que son las responsables del dolor, sustancias termoestables, proteasas, oxidasas, fosfodiesterasas y aminoácidos. Estas sustancias van a actuar sobre los canales de sodio produciendo despolarización de las terminaciones nerviosas posganglionares con liberación de catecolaminas y acetilcolina lo que determina que aparezcan manifestaciones en todos los sistemas orgánicos dependiendo del predominio de los efectos simpáticos o parasimpáticos. En animales de experimentación se demostró que la taquicardia sinusal se debía al efecto de las catecolaminas liberadas por las toxinas sobre los receptores beta-adrenérgicos mientras que la hipertensión ocurría por el efecto de las catecolaminas liberadas de las glándulas adrenales y las terminaciones nerviosas posganglionares sobre los receptores alfa-adrenérgicos. El efecto de la picadura de un escorpión es muy variable y depende de factores como la especie y la edad del escorpión, el tipo y la cantidad de veneno inyectado y la edad, el peso y la sensibilidad de la persona afectada. Es por ello que se le debe de prestar atención especial a los pacientes con compromiso sistémico y a casos especiales como niños, ancianos y personas con problemas cardiorrespiratorios u otros de base. Aunque la picadura de la mayoría de los escorpiones es poco tóxica y produce exclusivamente síntomas locales, otras picaduras pueden ser graves. Los escorpiones van a generar dos tipos de veneno, una neurotoxina y una toxina hemorrágica o hemolítica. La toxina hemolítica es responsable de las reacciones locales en el sitio de la picadura como dolor urente irradiado, edema, decoloración y necrosis. La toxina neurotóxica produce una reacción local mínima, pero efectos sistémicos muy importantes como escalofríos, diafóresis, aumento de la salivación, dificultades del habla y la deglución, espasmos musculares, taquicardia y convulsiones generalizadas. En los casos más graves puede producirse la muerte por edema pulmonar y parálisis respiratoria. El tratamiento de las picaduras de escorpión es variable. En ausencia de síntomas sistémicos es posible que solo sea necesario un tratamiento paliativo. El dolor puede aliviarse con analgésicos o con inyección local de lidocaína. Sin embargo, deben evitarse los opiáceos ya que parecen potenciar la toxicidad. La crioterapia local puede reducir el edema y retrasar la absorción sistémica de la toxina. Las compresas calientes producen vasodilatación y pueden acelerar la distribución sistémica de la toxina. Se dispone de un antídoto dotado de eficacia cuando se administra poco después de la picadura. Los niños muy pequeños con síntomas sistémicos deben tratarse como una urgencia médica. Los síntomas sistémicos y el shock deben tratarse con las medidas de soporte adecuadas. Las medidas preventivas consisten en el uso de pesticidas químicos para reducir la población de escorpiones. La limpieza de los alrededores de la vivienda puede reducir el número de lugares donde los escorpiones se esconden y se alimentan. Los crustáceos son artrópodos que respiran por branquias y que viven en agua dulce o salada. Los crustáceos de importancia médica se encuentran en el agua dulce y actúan como hospedadores intermediarios de varios gusanos. Los copépodos o pulgas de agua están representados por los géneros ciclops y diaptomus. Entre los crustáceos más grandes llamados decápodos se incluyen los cangrejos de mar y de río. Estos crustáceos actúan asimismo como segundos hospedadores intermediarios del trematodo pulmonar para agonismos western mani. Los copépodos son microorganismos acuáticos, no tienen caparazón y poseen un par de maxilares y cinco pares de extremidades natatorias con dos ramificaciones. Se han descrito tanto formas libres como parásitas. Los géneros ciclops y diaptomus tienen importancia médica como ya se los había mencionado anteriormente. Los copépodos actúan como hospedadores intermediarios en el ciclo vital de varios parásitos. Los copépodos se han asociado a un único caso de abscesos perirectales pero generalmente no se consideran productores de infección en el ser humano. En cuanto a la epidemiología, los copépodos tienen una distribución geográfica universal y actúan como hospedadores intermediarios en las enfermedades por elmintos en Estados Unidos, Canadá, Europa y los trópicos. La infección humana causada por estos elmintos parásitos tiene su origen en la ingesta de agua contaminada por copépodos o de pescado infectado, crudo o poco cocinado. En Nueva York, Estados Unidos, se han comunicado pseudobrotes de copépodos en heces humanas enviadas para examen de huevos y parásitos. Se encontró que hasta el 40% de las muestras remitidas para detectar huevos y parásitos contenían copépodos, hecho que tal vez se pueda interpretar como resultado de una contaminación del suministro de agua corriente al hospital. El único caso publicado de infección aparente por copépodos se presentó en este centro. Dentro de las enfermedades clínicas, el único caso de infección manifiesta por copépodos se presentó en un varón de 22 años con enfermedad de Crohn y un absceso perianal. En el drenaje del absceso se reveló la presencia de material purulento y al realizar el examen microscópico de dicho material se observó que contenía numerosos copépodos rodeados de lococitos. Se planteó entonces la hipótesis de que los copépodos podrían haberse introducido en las sesiones perirectales preexistentes en baños de asientos preparados con agua de grifo que no había sido filtrada previamente y que podía haber contenido los copépodos. Aunque los copépodos que contenían el absceso eran viables y podían estar alimentándose del tejido del paciente se creyó que era poco probable que la causa primaria del absceso fueran los copépodos. Entre los cecápodos se incluyen langostinos, gambas, langostas, cangrejos de río y cangrejos de mar. El cefalotórax de estos animales está siempre recubierto por un caparazón, tienen tres pares de apéndices torácicos anteriores que se modifican para formar maxilípedos de dos ramas y cinco pares posteriores que se transforman en extremidades no ramificadas. Los cangrejos de río y de mar son importantes desde el punto de vista médico como hospedadores intermediarios del trematodo pulmonar P. Westermani. La manera más eficaz de inventar la infección por este es la cocción completa de los cangrejos. Gracias. 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 Gracias.